Como todos saben, el decreto que se firmó el día viernes en cuanto a lo que es el barbijo, pero más que todo es un tapabocas o poder tener cubierta la zona tanto de la boca y de la nariz y todas las personas que vayan a lugares de aglomeración, tanto en su mercado, farmacia, que tengan el cuidado de taparse la boca y poder cuidarse uno y a su vez cuidar a los demás. Tenemos que pensar que en esto de lo que ha sido el COVID-19 y la desesperación de la gente por querer tener un barbijo, muchas veces se deja sin barbijo para aquellos que están permanentemente en estos casos por lo que es la parte de salud. Y entonces esto es lo que tenemos que hacer, es taparnos, así sea, con algo casero, una fabricación casera, lo importante es tener la boca y la nariz tapada. Así que el barbijo puede ser un tapabocas, puede ser algo de fabricación que se pueda hacer en la casa. Roberto, ¿hay un tiempo de gracia para conseguirlo, para usarlo? Sí, van a ser siete días a partir de hoy, son siete días para que todos puedan estar con, pero creo que la gente misma va tomando conciencia y en muy poquitos días tenemos a todas las transeúntes y todas las personas que caminan y que están viendo los lugares de aglomeración de gente con el barbijo puesto. Hace diez días que no nos aparece, no solamente a Maquena, sino que a la zona nuevos casos de COVID. Sí, por eso creo que en esto es cada uno lo que hace, lo que aporta, lo que aporta cada uno el granito de arena ese de cuidarse, que todos decimos que cuidándonos uno mismo, que cuidar a los demás. Entonces, si mientras tengamos esa meseta del virus en baja, vamos a contrarrestar a lo que es el contagio y así poder tener en nuestra zona lo más bajo posible los contagios de coronavirus. Otro de los decretos que estuvo el fin de semana fue los carnets de conducir. Estamos esperando en cuanto a partir de todos los carnets que habían sido vencidos, vencidos el 15 de febrero, todos esos carnets entraron en la prórroga, que por decreto del DNU presidencial entró en la prórroga. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Había unos carnets que estaban vencidos con anterioridad, bueno, y eso está en estos días a trabajar para poder, con una guardia mínima, para poder darle la posibilidad que esas personas que tienen el carnets vencido con anterioridad lo puedan sacar, ¿no? Otro de los temas es que mañana y pasado tienen fecha de fumigación. Exactamente, si no llueve se va a estar haciendo la tarea el día 14 y el día 15, va a ser de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana en toda la ciudad. Así que bueno, ya las recomendaciones se van a estar dando desde Bromatología para que todos puedan, en sus casas y en sus lugares, abiertos para poder matar a un mosquito, ¿no? Otro tema, ya que estamos charlando un poco, es el tema de los precios, de los precios máximos que serían más precios sugeridos. Sí, como todos saben, un poco, bueno, la provincia llegó también en los municipios y comuna en cuanto a la supervisión de los precios, pero estamos trabajando con el gobierno de la provincia porque qué es lo que nos pasa. Uno acá puede trabajar con el supermercado, el de la despensa, pero si era ellos, el proveedor, les aumentó el precio, entonces no se puede desde ese lugar que ellos trabajen la pérdida, pues es lo lógico. Entonces, esto es un control que se tiene que hacer desde la provincia primero con todo lo que es la parte de proveedores para que se controle ese valor, para que no repercuta después en el supermercado y a su vez repercuta, termina repercutiendo en el ciudadano, que es el que está día a día con el pesito contando para poder llegar, ¿no? Acá me escriben los albañiles que si pueden empezar, están abiertos los corralones, y bueno, siempre con el certificado, ¿no? Mira, dentro del DNU y la ampliación de lo que fue el decreto de necesidad de urgencia, lo que habló el presidente, se ampliaron algunos puntos, pero no se amplió todo. Hoy la obra pública, como todos saben, está abierta, pero la parte de obra privada estamos hablando con la provincia a ver qué posibilidades hay de poder reabrir para que pueda circular gente que pueda trabajar albañil. Hoy por hoy el albañil no puede trabajar, es lo que está por decreto nacional, no es que lo imponga el municipio, sino que el decreto nacional de necesidad y urgencia, que dictó un presidente, en ese decreto no puede haber tránsito de personas. El tránsito de personas queda afuera lo que es el albañil. Todos sabemos que hay mucha gente que depende de ese trabajo, que hay familias enteras que dependen de ese trabajo, pero tenemos que hacer el esfuerzo de poder estos días esperar que pueda llegar a haber alguna novedad. Pero por el momento no se puede trabajar. Ha habido algunas prestaciones que se han abierto, algunas actividades también que han abierto, pero en ese caso no ha sido el de albañiles y changarines de obra privada y pública. Estamos trabajando con el área social, cualquier comunicación, el 3583-59-5844, donde están trabajando las trabajadoras y las coordinadoras del área para cualquier necesidad y situación que una familia necesite.